De los 47 millones que habla Jorge Alessandro, gracias Luis Enrique, gracias Luis Enrique de verdad por innovar, por ser el primero, gracias Luis Enrique, gracias, el secreto de una selección, escúchame, que a ti te interesa hablar del lateral derecho a lo mejor y estar hablando del lateral derecho si sube bien la banda o no, me aburre, Jorge a mi esto, me aburre, quiero más contenido, quiero más cosas, y logramos esta mañana en Twitch, tienen 24 horas, Fer, tú sabes lo que es una concentración, imagínate tres semanas encerrados, te sobran horas por todos lados, va a tener tiempo, gracias Luis Enrique, tío, por ser el primero, por innovar, por acercarnos la selección, el día a día, lo que vivís ahí dentro, o sea, gracias, de verdad, gracias, estoy harto de los clubes, de los jugadores, de los entrenadores, que es un búnker, que no sabes absolutamente nada de lo que hacen ahí dentro, gracias por acercarme a mí, a vivir un Mundial desde mi casa, viéndote por la tele, tío, gracias, tío. Es muy fácil detectar también a Luis Enrique por eso, es el primero, a Luis Enrique lo vais a criticar sí o sí por lo que sea. Es muy fácil detectar que en el trasfondo de esta historia.